Amigos, es un gusto saludarlos otra vez y en esta ocasión les vamos a platicar de las corridas formales en Villa de Álvarez. La Plaza de Toros La Petatera no se podría entender si no es porque sus eventos van intrínsecamente ligados a las corridas formales, porque éstas atraen una gran cantidad de turismo del país y del mundo y se convierten en grandes promotores de esa plaza. Las corridas formales dieron inicio en 1943 y el empresario que las trajo la primera vez se llamaba Antonio Escudero, mejor conocido como Martincho. Martincho era apoyado y era un gran amigo de Juan Silvetti, el Tigre de Guanajuato o Juan Sin Miedo. Lo traía por un lado y para otro porque lo hacía reír y eran grandes cuates. Martincho trajo la primer corrida de toros y en esa corrida de toros presentó a Luciano Contreras, por cierto originario aquí de Ciudad Guzmán y trajo también a Fermín Rivera que era el papá de Curro Rivera. Ahí dio inicio, ahí da inicio la historia, la historia de las corridas formales tan esperadas en Villa de Álvarez. Grandes eventos, grandes anécdotas han pasado. Cuando vino Luis Castro el soldado la primera vez es tan grande el coso que dijo oigan, para cruzar el coso se ocupan dos pasos dobles. Cuando vino el ranchero Aguilar, oigan, yo la siguiente vez voy a venir, voy a cobrar nada más por el puro paseillo. Dicho todo esto en broma, de lo largo y de lo grande que está el coso de esta monumental plaza. Aquí estuvo también Javier García, yo lo invité en el 2007, si mal no recuerdo, cuando vino el pana y hizo la empresa Tomás Hernández. Qué hermoso, qué hermosa suerte del pana, la primera vez, esa vez que se presentó, la primera suerte que se le encarreró el toro y él empezó a darle vuelta a la capa y ya para llegar, la levantó, la dejó caer en el momento exacto que el toro iba pasando. Una suerte escalofriante. Muchos anécdotas. O cuando Josuelito Huerta le brindó, como siempre a don Manuel Sánchez Silva le brindaban los toros, Josuelito Huerta se encaminó a donde estaba sentado don Manuel y él se levantó, pero ándale. El brindis no era para él, sino para su muy distinguida y respetable hija, Adriana Sánchez. Esa ocasión formearon a Josuelito, afortunadamente fue grave, pero afortunadamente la libró muy bien. Decenas de historias, decenas de anécdotas. Por ejemplo, Pablo Hermoso de Mendoza, un gran promotor de la plaza, un excelso caballista, pero un gran promotor de la plaza porque la quieren. Aquí vino, ha venido muchas veces, igual que Coro Rivera, igual que el Zapata y Mariano Ramos. Ya ni se diga, creo que es quien tiene la mayor cantidad de veces que ha venido. Bueno, esta historia debe continuar. Hoy se presentan, por cierto, hoy se presentan los carteles para las jornadas taurinas de este año en la Pegatera. Vamos adelante con esta gran fiesta. En esta plaza se han presentado las más grandes figuras de la tauromaquia mexicana. Y en el albero, y con el apoyo de todos nosotros, en el albero de la monumental Pegatera, se deben seguir presentando las más grandes figuras de la tauromaquia nacional y mundial. Que tengan ustedes un buen día. Nos vemos en la siguiente con más de las corridas formales y más de las grandes fiestas de toros de la villa.